¿Qué es una mente extraordinaria y cómo llegamos a ella? Primero tenemos que decirte que todos los que están viendo esto pueden llegar a este nivel mental, a romper paredes y paradigmas y llevar sus vidas a un nuevo nivel de conciencia. Parece salido de la ciencia ficción, ¿cierto? Bueno, aquí te enseñamos el secreto para codificar y expandir tu mente. Toma nota y cambia tu realidad. El objetivo de este video es ayudarte a liberarte de los límites de una vida normal y de lo preestablecido, que hackearemos nuestros cerebros para tener éxito. Al igual que un informático puede programar un ordenador para que haga tareas determinadas entendiendo un código, nosotros podremos programar nuestra vida en el mundo que nos rodea para mejorarlo a él y a las experiencias que tendremos toda la vida. En este video aprenderás a pensar como las mentes creativas más brillantes de nuestra era, a cuestionar, desafiar y crear nuevas reglas para conceptos como el amor, la educación, la espiritualidad, el trabajo, la felicidad y el sentido de la vida. Así que presta mucha atención y mira hasta el final si quieres empezar a tener una vida extraordinaria. ¡Empecemos! Lo primero es salir del molde de la sociedad y la cultura que nos lleva a vivir vidas ordinarias y para eso aquí te dejaremos 10 reglas con las que podrías lograrlo. Regla número 1. Ir más allá de las expectativas de la sociedad y cuestionar sus absurdas normas. ¿Has escuchado Pienso y luego existo? Bueno, esta frase viene de la filosofía y el pensamiento crítico sobre nuestras realidades. Hay que trascender nuestro espacio cultural. Desde pequeño se nos enseñó e incrustaron en nuestro subconsciente varias normas. Tenemos programado cómo comer, cómo amar y hasta cómo ser para cumplir ciertos estándares. ¿A quién no le han dicho que para ser feliz necesita casa, carro y casarse? ¿O que la vida no está completa sin otra persona que te acompañe en ella? Todos los días vemos personas con trabajos que escogieron por presión social. Son abogados o médicos. Pero sus sueños son ser artistas, bailarines o lo que les guste. Sigmund Freud concluyó que la presencia de estas normas sociales y la presión que ejercen en los individuos limitan la violencia innata de los seres humanos. En otras palabras, estas reglas existen para apoyar y proteger la civilización. Dame la emoción y el entusiasmo de una vida insegura que rompe reglas y cuestiona dogmas en todo momento por encima del aburrido devenir de una vida segura. Adoptamos también estas reglas y estamos tan acostumbrados a vivir bajo ellas que se vuelven una segunda naturaleza. Esto dio como resultado que los individuos no cuestionen sus elecciones, su valor personal y que dirijan su vida hacia un propósito menor. Regla número 2. No más reglas absurdas. Debemos cuestionar las reglas sin sentido. El modo en el que funciona el mundo se basa en gran parte a reglas sin sentido transmitidas de generación en generación. No debemos complicarnos, pero esto mismo nos ha llevado a no pensar más allá. Piensa, ¿por qué molestarme en pensar en esto? Es necesario para darse cuenta de las situaciones ilógicas que recreamos todos los días. Las personas extraordinarias cuestionan las reglas todo el tiempo y han llevado a que el mundo sea un lugar mejor para ellos y para los demás. Por ejemplo, Steve Jobs, él demostró que se podía ser exitoso sin necesidad de un título universitario. Cuando cuestionas y criticas, puedes crear tus propias reglas para la nueva realidad que estás construyendo. Pero el verdadero reto está cuando las personas comunes que siguen bajo el sistema te critican por pensar diferente. Y si ya lo hacen, es porque vas por buen camino. No hagas caso a los que siguen reglas como ovejas de un rebaño. Seguramente te llamarán idealista, ingenuo, excéntrico y hasta loco. Hay cinco posibles vías por las cuales se instalan en nuestra vida aquellas reglas sin sentido. Uno, adoctrinamiento de infancia. Porque yo lo digo, porque Dios lo quiso así, porque así son las cosas. Dos, figuras de autoridad. Tres, la necesidad de pertenecer. Tenemos tendencia a adoptar reglas sin sentido solo porque deseamos encajar. Cuatro, prueba social. Cuando adoptamos reglas porque alguien dice todo el mundo lo hace, así es como adoptamos creencias por aprobación social. Cinco, nuestras inseguridades internas. Supongamos que vas a una cita con alguien que realmente te atrae. Después de la cita, la persona en cuestión no vuelve a llamarte. En el caso de muchos de nosotros, nuestras inseguridades internas se disparan. No iba bien vestido, quizá hable demasiado. No debería haber hecho esa broma. Y así sucesivamente. Aquí te preguntamos, ¿qué prefieres? Vivir siempre igual y que nadie te juzgue o que te juzguen, pero ser feliz con tus decisiones. Regla número tres. Actualizar nuestra conciencia. Sabemos que este concepto suena un poco abstracto, pero aquí te lo explicamos. Todos tenemos algunos prejuicios y sesgos interiorizados en nuestras creencias, pero podemos actualizarlos. Diversas investigaciones han descubierto que las creencias tienen el poder de moldear la realidad de los individuos. Por ejemplo, algunos estudios demostraron que cuando las personas de mediana edad tienen ideas positivas sobre la vejez, tienden a vivir seis o siete años más que aquellos que veían el envejecimiento de forma negativa. De igual forma, quienes se sienten dignos de obtener el trabajo que desean, tienen más posibilidades de lograrlo. Esto se logra a través del optimismo. Veamos nuestra conciencia como un sistema operativo. El hardware es la conciencia con nuestros modelos de realidad. Y el software, nuestros hábitos. Al actualizarlos, comenzará nuestro desarrollo personal. Te proponemos este ejercicio. Elabora una lista con doce áreas de tu vida y menciona las que están bien y las que no. Tu vida sentimental, tus amistades, aquellas aventuras que vives, el ambiente en el que te desarrollas, tu salud, tu intelecto, tus habilidades, tu vida espiritual, tu carrera, tu creatividad, tu vida familiar y con tu comunidad. Para actualizarlas completamente, tenemos la regla número cuatro y cinco. Regla número cuatro. Reescribe tu modelo de la realidad. Lo fundamental es crear un pensamiento positivo y de amor propio. Tal vez te has sentido inseguro por tu apariencia, pero ha llegado una persona a decirte lo contrario de ella. Un ejemplo, quizá en el colegio te creías el raro y feo del salón, pero llegó alguien a desmentir esta creencia que tenías de ti. Reescribamos nuestra realidad basados en el amor propio y la actitud positiva, con intuición, afirmaciones espirituales, hacerlo productivamente y el poder de sanar el cuerpo y la mente. Regla número cinco. Descubrir, refrescar y medir. Estamos acostumbrados a nuestro día a día y a los sistemas y modelos del mundo a nuestro alrededor. Re-evalúa los puntos de tu vida que necesitas mejorar. ¿Listo? Después de esto, escribe un plan completamente nuevo y mejorado. Ponle tiempos y al pasar esos tiempos, mira y mide los resultados. Descubre en qué estás fallando. Refresca tu sistema y mide los resultados. Digamos que quieres ser alguien más saludable porque no tienes muy buenos hábitos alimenticios. Lo primero es que ya descubriste la falla. Tienes que comer mejor. Luego, puedes entrar a internet y buscar sobre las últimas dietas saludables que puedes implementar en tu vida. Y por último, cumple con plazos para ver tus resultados. Regla número seis. No debes atar tu felicidad a tus objetivos. Ten metas grandes, pero no ates tu felicidad a ellas. Sé feliz antes de alcanzarlas. Aquí comienza la magia. ¿Has visto el famoso video de un mago doblando una cuchara de metal con el poder de su mente? Bueno, con esta regla, doblegaremos la realidad a nuestro favor. Al igual que el mago con la cuchara, ¿has notado que cuando te pones metas y objetivos dejas a un lado tu felicidad? Digamos que te estás esforzando mucho por construir tu negocio, pero eso te está haciendo olvidar el aquí y el ahora. Por supuesto que tienes que trabajar en tus metas, pero estas no deben estar en discordia con tu presente felicidad. Y lo que el universo tiene para darte, se trata de dejar fluir las cosas. Ten en cuenta que tu definición de éxito es solo tuya, sin prejuicios y modelos que te hagan escoger otros caminos. Tú eres el único que puede escoger tu camino y cuando encuentras el balance de lo que quieres y vivas el momento, es cuando la suerte tocará tu realidad. Debes ser el mago doblando esa cuchara. Regla número 7. Perdona a menudo. Está científicamente comprobado que las personas que practican la gratitud a menudo padecen el menor grado de depresión y tienen más energía positiva. Hay que disfrutar y agradecer el camino antes de llegar a su final. Agradece en este momento por dos o tres cosas que te ha dejado tu pasado. Quiero hacer énfasis también en el perdón. Haz una lista de aquellos que te han dañado de alguna manera. Elige una de ellas y haz una remembranza de cuáles fueron los sentimientos que tuviste cuando esa persona te dañó. Regresa en el tiempo y deja fluir las emociones. Piensa en qué motivos llevarían a esa persona a hacer tal acto. También piensa en qué aprendiste de esa situación. ¿Cómo hizo tu vida mejor? De alguna manera empezarás a sentir compasión por esa persona y a diario podrás vivir la disciplina de ser feliz. Regla número 8. Un futuro con visión. James Lachard dijo Hombre, ¿por qué sacrifica su salud para ganar dinero? Después sacrifica el dinero para recuperar la salud. Y entonces siente tanta ansiedad por el futuro que no disfruta del presente. El resultado es que no vive en el presente ni en el futuro. Vive como si nunca fuera a morir y después muere sin haber nunca vivido realmente. Hablemos de esas metas que sí nos hacen felices. Existen metas como alcanzar un trabajo seguro o graduarte de la universidad. Recuerda que estas son en mayoría impuestas y no deseadas por ti. Piensa en tus sueños propios que tal vez están en concordancia con estos objetivos a corto y mediano plazo pero no son tu futura felicidad. El problema radica en que te quedes estancado en estos objetivos y pierdas la visión general de lo que realmente querías. De ahí es de donde viene la frustración y la tristeza que nos regresan a nuestros sistemas mentales anteriores. ¿Cómo puedes diferenciar qué metas quieres realmente? Pregúntate si el tiempo y el dinero no fueran un obstáculo y no tuviera que obtener el permiso de nadie. ¿Qué tipo de experiencias buscaría mi alma? Las metas que realmente quieres son cuando te apasiona un sueño y quieres vivir la experiencia de cumplirlo. Regla número 9 Depende solo de ti para lograr tus metas. Cuando ya tienes una meta nada te hará cambiar de parecer. Ya eres inalterable porque cuando ya tienes decidido lo que quieres hacer y eres feliz con tu decisión las opiniones de los demás te dejarán de importar. Tus metas deben estar enfocadas en ti y lo que puedes hacer. Por ejemplo si nos llegamos a proponer estar más cerca de nuestros hijos esto no depende enteramente de nosotros también los incluye a ellos y sus acciones y puede que cumplamos nuestro cometido pero puede que no. En cambio si lo que nos proponemos es ser mejores padres dependerá completamente de nosotros el lograrlo y nada podrá detenernos en nuestra búsqueda. Las mentes extraordinarias no necesitan la validación de una opinión externa o derivada de la consecución de metas. Están verdaderamente en paz consigo mismas y con el mundo que las rodea. Niven sin miedo inmunes a críticas o elogios y alimentadas por su felicidad interior y su autoestima. Regla número 10 Descubre tu búsqueda Y apégate a ella Esta es la última regla y tal vez la más abstracta Si algo te apasiona y te hace feliz es como una vocación una clase de llamado y la razón por la cual estás aquí. No hay llamados más importantes que otros como ya te mencionamos el éxito y tu filosofía de vida la decides tú. Pero cuando ya estás pensando como una mente extraordinaria atenderás este llamado y las oportunidades vendrán. Cambia tu mundo de manera significativa y luego cambia el mundo de los que te rodean. Recuerda en la medida de lo posible descubre qué quieres para tu vida y aférrate a esa búsqueda. Incluso la persona más pequeña puede cambiar el curso del futuro. Si te gustó este video déjanos un comentario compártelo con tus amigos y comienza a redefinir tu mundo. Si quieres adquirir el libro El Código de las Mentes Extraordinarias de Vishen Lajiani en la descripción te dejaremos un enlace. Gracias y hasta la próxima.